... Información de último momento, nos vamos en vivo a la residencia de Olivos. Está hablando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciando la extensión de la cuarentena. Por eso hoy podemos dar algún nuevo paso al autorizar los encuentros de hasta 10 personas al aire libre, manteniendo la distancia de 2 metros y el uso de barbijo casero. Pero, esto estará vigente en todo el país y será implementado en cada jurisdicción. Pero del mismo modo, mantenemos la prohibición de reuniones de personas en lugares cerrados. Allí la posibilidad del contagio se incrementa significativamente. Con gran unidad social y política, la inmensa mayoría de la sociedad tiene conciencia de los riesgos y de las medidas de prevención. Es más necesaria que nunca la responsabilidad personal, que tiene impacto colectivo para lograr minimizar los riesgos. Es necesario que cada uno de nosotros, cada uno de nosotras, sea consciente del momento que vivimos, de la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros y de nosotras. Está en nuestras manos ver cómo podemos combatir definitivamente al virus. Yo los invito a que sigamos trabajando como hasta ahora. Que no naturalicemos los contagios que son muchos y que mucho menos naturalicemos las muertes. Lo que necesitamos es parar los contagios y si paramos los contagios, vamos a parar las muertes. Los abrazo a la distancia, con el cariño y el afecto de siempre.